El Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado no estaría dando respuestas satisfactorias o por lo menos es lo que se ha instalado en la percepción y en la sensación de las personas. Así que esto tiene múltiples factores, algunos externos, muchos internos y en esa revisión y en esa búsqueda de solucionar ese dilema y de buscar cómo sentirnos mejor con lo que hacíamos y que no nos sentíamos parte de esas críticas que se le hacían al Poder Judicial, sí, por lo menos, insisto, sobre los privilegios. Desde el primero que surge en cualquier conversación que puede llegar a ser no pagamos ganancias hasta nuestro régimen de vacaciones, nuestro régimen salariales, nuestros regímenes de derechos laborales que son muy buenos, que son envidiables para muchos de los otros sectores de la sociedad. Pero por sobre todas las cosas influyen las noticias que surgen desde los poderes judiciales y que cuando esto sucede generalmente marca la agenda pública Comodoro Pi o la justicia federal que no refleja la actividad de los poderes judiciales locales y de la mayoría de la tramitación de los casos pero que sin dudas impacta sobre la persecución de las personas y concretamente entonces lo que encontramos ahí a mano fue los principios de gobierno abierto. Los tomamos y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlos partes de la gestión. planificamos cómo podíamos generar circuitos de documentación de la propia actividad interna del juzgado que tuviese como objetivo poder lograr ese canal mucho más cercano a las personas. No solo a las personas que son usuarias en los casos que tramitan ante el juzgado sino también interrelacionarnos de manera institucional, es decir, con otros organismos del Estado y hacia afuera con la comunidad toda. Así fue que se nos ocurrió responder esas preguntas ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y en cuánto? ¿Cómo hicimos? midiéndonos, generando indicadores, aprovechando el atendimiento de las tecnologías y de las redes sociales y abrimos una cuenta en esta red social, elegimos esta red social, Twitter en particular donde empezamos a transparentar, a rendir cuentas, a mostrar qué hacíamos, encontramos indicadores cuantitativos es decir, de cuántas cosas entran, de cuántas cosas se resuelven, qué tipo de cosas se resuelven y logramos esto. Pasamos por más de 4 millones de pantallas. Es decir, que la información que estamos produciendo en el juzgado fue accesible a más de 4 millones de personas lo que documenta, entiendo, un éxito en este ejercicio de transparencia activa es decir, no esperar a que la comunidad se acerque, a las personas se acerquen a solicitar información sino ponerla a disposición. Una de las cosas que hicimos fue anunciar los días, la hora y el lugar donde se iban a realizar audiencias públicas. Y lo otro que teníamos para mostrar porque era una obligación, es el libro de acceso público de cualquier dependencia judicial que es el registro de sentencias. Y al momento de ponerla a disposición tuvimos que pensar varias alistas. Una tiene que ver con la protección de datos personales y lo otro es que sea clara. Nos dimos cuenta que teníamos que ser mucho más claros y claras al momento de hablar. Hay una terminología, hay una forma en el uso del lenguaje judicial que no es accesible. Sucedió que al poquito tiempo de que estábamos en este proceso de planificación estratégica, de documentación, de elaboración de manuales de procedimiento al analizar la atención al público nos dimos cuenta que había muchas personas que asistían a la mesa de entrada con la cédula que le enviábamos de notificación que era la citación al proceso de faltas. Tiene la particularidad que en la Ciudad de Cuestión de Tránsito. Y claro, las personas recibían la cédula y nos venían y nos preguntaban qué era lo que tenían que hacer que no entendían. Cuando nos pusimos a leer el texto nos dimos cuenta que era lo que pasaba. Estaba escrito el judicial. El aporte, que es primordial y que también debe incluir cualquier política de lenguaje claro, que tiene que ver con el pensar y el abandonar el lenguaje androcéntrico. Entendemos que esta utilización de un lenguaje androcéntrico aporta al sostenimiento de estas asimetrías que generan, insisto, violencia e impiden la visibilización de otras personas que no son varones o que incluso no se perciben como mujeres, que también tienen que sentirse visibilizadas e identificadas dentro de las generalizaciones que se hagan en el lenguaje. Todo esto nosotros lo tradujimos en una base de datos. Les cuento que cada vez que yo leo alguna de las resoluciones que se publican, digo, todavía estamos lejos nosotros y nosotras en el juzgado. Nos cuesta muchísimo. Me cuesta a mí. Nos cuesta cada vez que escribimos. Porque bueno, ya lo hemos naturalizado y pareciera que esto es así porque hay un mandato natural. Particularmente nos detenemos en la cuestión de la violencia de género y también tuvo que ver la decisión de incluirlo dentro de un capítulo especial en temas del lenguaje claro. Porque empíricamente podemos demostrar que hoy el 40% de nuestro trabajo está basado lamentablemente en casos que están en un contexto de violencia de género. Entonces ello, más allá de mi convencimiento personal, por la obligación convencional, constitucional que tenemos de aplicación de perspectiva de género en los casos, es que también esto no lo dejamos exclusivamente al momento de que yo tenga que decir una causa, sino que lo hicimos parte de la gestión de toda la política del juzgado.